76 jóvenes echándole cabeza a la cultura, sus manifestaciones y las fortalezas de la región, es un proceso articulado y prospectivo. Pasto necesita que estemos organizados en cuanto a lo que principalmente nos exalta como nariñenses y es un trabajo artístico, cultural bastante importante. Pienso que cualquier espacio que nos convoque a pensarnos la ciudad o a pensarnos la cultura y a pensarnos los jóvenes, maravilloso. La iniciativa nace en el marco de People Lab Nariño, para que representantes del sector cultural y artístico de la ciudad pudieran enriquecer sus propuestas a través del trabajo sinérgico. Con un objetivo en común, visibilizar el trabajo y el talento de nuestra región a través del emprendimiento, el fortalecimiento de capacidades y el uso y aplicación de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Estos espacios nos enseñan a nosotros y nos permiten hablar sobre nuestras propuestas artísticas y sobre nuestras propuestas en cuanto a emprendimiento, organización y buen manejo de las mismas. Estos espacios nos enseñan a nosotros. Estos espacios nos enseñan a nosotros. Estos espacios nos enseñan a nosotros.